Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti y te voy a dejar, al fin tú eres feliz ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido soy amor que a fuerza se ha metido soy una simple comparsa y por eso me voy No sufriré tu altivez aunque puedas tener todo el mundo a tus pies si mi más grande amor, tan pequeño lo ves me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós, que de algún modo seguiré mi viaje Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy No sufriré tu altivez aunque puedas tener todo el mundo a tus pies si mi más grande amor, tan pequeño lo ves me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós, que de algún modo seguiré mi viaje adiós, que de algún modo seguiré mi viaje